Si alguna vez se imaginaron que saldría un iPhone que lo tiene todo, ha llegado el día. Hey, ¿qué onda banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Sé que a lo mejor exagero un poco con la introducción, pero es que la verdad yo creo que todos estamos totalmente sorprendidos con el iPhone que acaba de recién salir el día de hoy. Estoy hablando en específico del iPhone X, el iPhone X, el iPhone X, como ustedes lo quieran llamar. Porque tiene características que yo creo que todos estamos esperando, ¿de acuerdo? No tan solo por las filtraciones, sino por en sí las necesidades de tener estas características. ¿A qué me estoy refiriendo en sí? De primera instancia al diseño, ¿de acuerdo? Estábamos demandando un cambio de diseño y bueno, con el iPhone 7 sí que no se vio tanto. Bueno, la verdad es que este iPhone viene a cambiar totalmente esta dinámica. ¿De qué manera? Bueno, muchos se quejan de que la parte trasera, ya conocen la cámara que está en vertical, no les gusta tanto. Esto es totalmente comprensible. Sin embargo, no me parece, la verdad, nada feo. Y sí que es cierto que tiene prestaciones muy muy buenas que voy a tocar a continuación. Nos vamos a enfocar de momento en el frontal. Sabemos que es un todo pantalla, donde tenemos una pantalla en total de 5.8 pulgadas. Con una resolución, se habla, dice Apple, que es la mayor densidad de pixeles en cualquier pantalla de un smartphone en la actualidad. Entonces, bueno, estamos viendo un panel OLED sorprendente. O sea, realmente es un todo pantalla, ya les digo, de 5.8 pulgadas. Que la verdad a mí, siendo OLED y con esta resolución y con esta pantalla, la verdad a mí me ha totalmente sorprendido. Vaya, no solo a mí, yo creo que a muchos de ustedes también. Se demandaba que Apple utilizara las pantallas OLED por la calidad que tienen. Y porque, bueno, son más delgadas y tienen muchos más beneficios de las que venían utilizando ellos. Por fin se ha cumplido, ¿de acuerdo? Esa es la primera cosa por la que yo creo que ha escuchado a sus fans. Siguiendo con esto, debido a que es un todo pantalla, ya les había comentado con anterioridad. Se iba a eliminar lo que es el botón Home y con ello el Touch ID. Yo les había dicho que tal vez se decía de que se integrara en la pantalla. Bueno, esto no es así. Lo que vamos a hacer es desbloquearlo con nuestra cara. Ahora tenemos la nueva modalidad de Face ID para nosotros escanear nuestra cara. Esto se habla de que es muchísimo más seguro que el Touch ID. Nos dijeron en la presentación que el Touch ID, su sistema de seguridad para que alguien más lo desbloquee, es de 1 en, me parece que, 5000. Este nuevo Face ID, la probabilidad de que alguien más lo desbloquee es 1 en un millón. O sea, estamos hablando de cantidades enormes de la seguridad básicamente que tiene. Y ya sabemos que también es compatible con Apple Pay. Entonces, como vine diciendo desde hace un tiempo, si los bancos ya confiaron en esta tecnología y ellos nos lo están asegurando, ¿por qué no confiar? Entonces, la verdad es que hasta no ver, no creer, claro está. Sin embargo, ellos ya nos aseguran que es muchísimo más seguro que nuestra huella digital. Por otro lado, continuando con esto del botón Home. Si ya no tenemos el botón, ¿cómo vamos a salir de las aplicaciones? ¿Cómo vamos a abrir el multitarea, etcétera? Todo se maneja a través de gestos. Tenemos una barrita en la parte baja donde únicamente deslizando hacia arriba vamos a salir de las aplicaciones. Y levantando la aplicación a la mitad, digamos, se va a abrir la multitarea de una forma súper, súper práctica. Y bueno, se preguntarán qué hacer con el control center. Si antes era de abajo para arriba, bueno, ahora va a ser en la esquina de la batería. Vas a deslizar hacia abajo y se va a abrir el centro de control. Simplemente cambiaron un poquillo las cosas en la interfaz. Pero todo es muchísimo más intuitivo, digámoslo así. Por otro lado, seguimos manteniendo lo que son los botones laterales. Ahora para Bill City va a ser con el botón de bloqueo y desbloqueo. El otro lado es exactamente igual, el botón de volumen, etcétera. Nos enfocamos en las cámaras, ¿de acuerdo? Primero en la frontal. Ahora que tenemos doble cámara frontal, se mantienen los megapíxeles que teníamos antiguamente. Sin embargo, tenemos una tecnología 3D, tanto para desbloquearlo, ya les digo, como para ciertos efectos nuevos, ya que ahora tenemos el modo retrato. Ese modo donde difumina el fondo y únicamente deja nuestro rostro o lo que vayamos a tomar. Ahora también tiene varios modos de luz que ellos le llaman modos de estudio. Es decir, un poquillo más profesional. Sí que se ven bastante bien, como nos lo mostraron en las imágenes. Esto, bueno, va a quedar por verlo en el producto final. Pero bueno, lo mismo tenemos en la parte trasera. Sí que es cierto que en la parte trasera ahora tenemos la posibilidad de grabar 4K a 60 cuadros por segundo. Esto la verdad es muy impresionante, la verdad, porque las cámaras que actualmente graban esta resolución son demasiado costosas. No digo que este iPhone no lo sea, sin embargo, las cámaras enfocadas, vaya, en esta resolución son muchísimo más caras. Entonces, tener esta tecnología en un teléfono móvil, la verdad es que es muy sorprendente. Con el reconocimiento facial tenemos la posibilidad de tener Animojis, ¿ok? ¿Qué son Animojis? Bueno, son Emojis de toda la vida, pero con la expresión de nuestro rostro. Nosotros podemos hablar, podemos hacer ciertas expresiones con la cara y lo va a detectar. Y va a hacer que el Emoji o la cara del Emoji se mueva con nosotros. Entonces, esto está muy, muy, muy bien. Y, bueno, yo creo que a muchas personas les puede interesar. ¿Qué más? Bueno, tenemos ahora también carga inalámbrica. Ellos hablan de que el futuro es wireless, entonces ya integran lo que es la carga inalámbrica directamente en este iPhone. Y por si fuera poco, también ya se ha descubierto en la propia página que también tiene carga rápida. Se dice que carga un 50% en media hora. Bueno, entonces, la verdad, yo nada más con eso ya estoy enamorado, ¿de acuerdo? Yo exigía carga rápida. Porque en sí, los iPhones pequeños usualmente no duran tanto la batería. Y ahora que se tardan demasiado en cargar, pues era un poco malo. La verdad, me fastidiaba. Pero, hablando de la batería, dice que tarda, más bien, dura dos horas más que el iPhone 7 de antaño. Lo cual, bueno, haciendo un poquillo ahí el cálculo, dura más o menos lo mismo que el iPhone 7 Plus. Entonces, bueno, si dura un plus en el tamaño que tiene, básicamente, pues, estamos hablando de que el rendimiento de batería aumentó de forma considerable. Y, bueno, básicamente, lo demás son pequeños detalles que tampoco son tan importantes mencionar nada más al respecto del procesador. Que, obviamente, va a ser el procesador más potente del mercado. Nos mostraron la realidad aumentada que soporta este procesador. Es simplemente una bestialidad. Este mismo procesador va a encriptar lo que es el Face ID. Va a mejorar el rendimiento en juegos. Va a hacer un montón de cosas que va a hacer súper fluido este nuevo iPhone X, ¿de acuerdo? Y, bueno, por si se lo preguntaban, este iPhone va a estar a la reservación el 27 de octubre, si mal no recuerdo. Y a la venta a partir del 3 de noviembre. Básicamente, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Es el iPhone que quizás más vaya a tardar en salir debido, bueno, a todas las tecnologías nuevas que tiene. El iPhone 8, voy a hacer un video individual también. Pero yo creo que ese mejor mañana. Me pareció más importante hablar sobre este. El iPhone 8 va a salir antes, ¿de acuerdo? Va a estar a reserva a partir de este viernes que viene. Y a la venta a finales de mes, como viene haciendo Apple casi siempre. Entonces, esténse ahí al pendiente si lo que buscan es el iPhone 8 y no este iPhone X, ¿de acuerdo? Básicamente, esto es lo más importante y lo más relevante con este nuevo iPhone. Comenta a ti si te gustó. Recuerda darle like al video. Suscríbete para formar parte de la comunidad Greenful Tech que sigue creciendo día con día. Ya saben que yo soy George de Greenful Tech. Y siempre pensamos más allá. Bye, gracias. Chau.